Sí, estamos muy ansiosos. Está llegando de visita la Virgen Madre Malvinera. El jueves 10 a las 15.30 aproximadamente la vamos a esperar en el túnel, en la cual vamos a subirla en uno de los vehículos de bomberos voluntarios y así lo vamos a ataladar hasta la Virgen de Luján, que está en calle ahí de División Los Andes y 4 de enero. Así que a todas aquellas personas, establecimientos que quieran salir a saludarla con banderas, con lo que sea, porque la verdad que es otra veterana más. Un 9 de abril llegó a Malvinas y el 8 de mayo, que es el día de la Virgen de Luján, recorrió todos los puestos que había allá en Malvinas, de los puestos de combate argentinos. Así que fue algo para nosotros de mucha fe, de mucha fuerza para seguir. Y bueno, luego terminado el conflicto, lo llevaron a Inglaterra, estuvo allá durante 37 años, hasta que se la encontró, se identificó a esa imagen y gracias a la gestión del Papa Francisco logramos traerlas aquí a fines del 2018. Y bueno, en el 2019 empezó su recorrido por toda la Argentina. La misión de ella es recorrer todo el país, especialmente aquellos lugares donde haya veterano de guerra vivo o muerto. El día viernes 11, donde más tenemos actividades, porque vamos a empezar temprano. A las 8 de la mañana va a salir desde la iglesia de Luján hacia Fuerza Aérea y luego de ahí vendrán en caravana otra vez hasta Ejército Argentino. Va a pasar por aquí, por donde estamos nosotros, por la estación de trenes, calle Raseo al 350, donde se va a encontrar con la otra Virgen de Luján que tenemos acá, que tiene más de 100 años. Hacemos un reponso y luego ahí hacia Ejército, donde también ellos preparan un acto. Y a la tarde, tipo 16 horas, vamos a salir hacia Prefectura. Vamos a llegar al Monumento de los Veteranos de Guerra, donde vamos a hacer un reponso. Y de ahí hacia Gendarmería, que pensamos llegar tipo 18, 18-15, donde también va a estar la banda de música de la Policía de Entre Ríos. Y de ahí preparándonos para la procesión que vamos a hacer caminando desde ahí de Gendarmería hacia la Catedral, por calle Buenos Aires hasta Urquiza, Urquiza la Catedral, donde convoco e invito a toda la misa general que se va a hacer en la Catedral a las 20 horas. Va a haber un grupo tradicionalista, 16 jinetes, va a haber distintos que nos van a acompañar, así que invito a todos que estén ahí. Gracias. 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 Gracias.